Y nosotros el viernes, el año y el sábado, vino aquí el sábado a trabajar y a llamar a todo el que se le había entregado una desvinculación, porque eso no era lo que procedía. Ahora todo el que operó el día antes, el día de y el día después del sorteo, no depende de mí, es de un proceso judicial que va a entrevistarlo. Yo no tengo la culpa de que el no vidente haya dicho que él cree que le puso la mano a la bola y cree que la sacó, pero cree que no la sacó. Ahora, yo mandé, nosotros mandamos, porque bajo ningún criterio se va a permitir el maltrato.